La Fiscalía presentó una acción de protección a favor de los maestros jubilados que no han recibido aún los incentivos jubilares. Los docentes iniciaron su decimocuarto día en huelga de hambre. Patricio Díaz tiene más detalles. El Defensor del Pueblo dice que los derechos de los docentes jubilados están siendo vulnerados y por eso presentó ante la justicia una acción de protección, buscando que el gobierno explique cuándo pagará las compensaciones a estos maestros. 23 de los cuales se encuentran en huelga de hambre por décimo cuarto día. En 48 horas tendrán que convocarse a una audiencia y en esa audiencia exigiremos al juez que tome las medidas que sean el cumplimiento del pago inmediato a los jubilados. Mientras tanto, frente a la Asamblea, donde permanecen en huelga de hambre, se realizó una audiencia pública a la que invitaron al presidente de la nación. Su silla estuvo vacía. Ante aquello, el coordinador de los jubilados pidió si incluya esto en las resoluciones. Dejar constancia de la falta de interés del señor presidente de la república, de los señores ministros de finanzas y educación, para solucionar los reclamos de los maestros jubilados. Si estuvieron organizaciones sociales y de derechos humanos que apoyen la medida, el Frente Unitario de Trabajadores hizo ahí un anuncio. Va a haber una marcha también el 21, va a haber dentro de todos los procesos para ir a una huelga nacional. Mientras tanto, en el interior de la carpa, donde duermen los docentes, la salud de los jubilados se sigue desgastando. Quiere vernos muertos. Nuestra salud está allá, en los suelos. Yo soy una persona que tengo diabetes, soy hipertenso. Nuestra dieta, si cabe el término, es líquidos, suero oral y un pedazo de panel a los que podemos. Yo no puedo porque soy diabético. Desde la asamblea anunciaron que siguen en conversaciones con el ejecutivo para encontrar una solución definitiva. Ahí está.